La vieja Le parece mucho, le viene gritando Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón Canta que ha nacido el Hijo de Dios Ya vienen los reyes Por los arenales Ya le traen al niño Muy ricos pañales Ya le traen al niño Muy ricos pañales Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón Canta que ha nacido el Hijo de Dios Oro trae mecho Y pienso gastar Y olorosa mi rá Trae bandaza Y olorosa mi rá Trae bandaza Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón Canta que ha nacido el Hijo de Dios Una banderecha suena Una banderecha suena Yo no sé por dónde irá San Mirandillo, Arantandillo San Mirandillo, Arantanda Cabo de Guarquialeta está No me despertéis al niño No me despertéis al niño Y ahora mismo se durmió San Mirandillo, Arantandillo San Mirandillo, Arantanda Cabo de Guarquialeta está San Mirandillo, Arantanda Que lo durmió Una zagada Que lo durmió Una zagada Como los rayos del sol San Mirandillo, Arantandillo San Mirandillo, Arantanda Cabo de Guarquialeta está Era su pecho tan dulce Era su pecho tan dulce Que pudo dormir a Dios San Mirandillo, Arantandillo San Mirandillo, Arantanda Cabo de Guarquialeta está Cabo de Guarquialeta está